Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Y de que cambié, yeah Que ahora te gusta bastante Que no soy la misma de antes Y yo sé que cambié, yeah Porque yo pulí mi amante Tengo suficientes amantes Tu ego se cayó, yo, yo Tú no me haces falta, tengo todo, todo Límpiate la baba que se te cayó Por primera vez el truco te falló Cuando pudiste, tú no quisiste Y ahora que tú quieres no se va a poder Ahora me viste, te pones triste Sabes lo que vas a pedir Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela